Yo soy Rocío Lara y bueno, te cuento un poquito el proyecto Master Digo. Bueno, Master Digo es un proyecto independiente que se define como un aprendizaje autodirigido y colaborativo en el que se reúne un conjunto de peers, de participantes que tienen un interés común y desarrollan sus propios programas de aprendizaje. Es un proyecto que nace no como respuesta al sistema académico pero sí para visualizar las rigideces de la universidad sobre todo en cuanto a contenidos y a estructura de aprendizaje y bueno, es un proyecto en el que se comparten unos intereses comunes y sobre todo se comparte una metodología. La metodología es una metodología Digo, Do It With Others, es flexible, es abierta, es consensuada también y sobre todo es inclusiva. Es un proyecto abierto a la participación de todo aquel que quiera unirse y la participación la canalizamos a través de grupos de trabajo. Aunque ahora es un proyecto muy en beta, lo que queremos es que se creen diferentes grupos de trabajo en torno a intereses comunes y que cada grupo de trabajo decida cómo documentar el propio aprendizaje, qué contenidos tocar, qué contenidos no tocar, qué plazos también porque creemos que es fundamental marcar unos plazos para poder evaluar el aprendizaje. Y todos los grupos, todos los participantes se comprometen a encontrarse una vez al mes. Tenemos los desayunos Digo, que son desayunos informales en los que hasta ahora hemos definido el proyecto, pero cada grupo contará a los demás qué es lo que está haciendo. Porque creemos que es fundamental también la parte física, aunque es un proyecto nómada, que ahora mismo es una plataforma de intercambio en internet, que es independiente, no necesita financiación, pero conecta a diferentes agentes con intereses comunes. Sí que creemos que es fundamental encontrarse, poder hacer esta labor de valorar el aprendizaje de los demás y de valorar tu propio aprendizaje. Yo apuesto por lo abierto porque yo creo que es el futuro, que es la forma más natural no solamente de aprender, sino de acceder al conocimiento y porque lo natural es lo abierto. O sea, lo natural, el conocimiento se ha trasvasado muchas veces, bueno, casi siempre en generaciones. Ahora tenemos la sensación de que, bueno, porque se ha, hay muchas, pues el conocimiento se le han puesto barreras, pero siempre ha sido un conocimiento abierto, bueno, dentro de lo posible. Y yo creo que es el futuro, es la forma de conectar a la gente que estamos en una sociedad global, en la forma de aprender, y además es que la naturaleza de la cultura tiene que ser precisamente abierta para poder llegar a todos. Gracias. 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 Gracias.